bueno este es el vídeo reclamo del producto que compré acá lo podemos ver voy a avanzar un poquito es un protector de arco que compré marca earu por aliexpress para algunos comentarios bueno ahí está el producto que me llegó lo muestro lo desembalo explico cómo se conecta fase a la derecha fase línea o vivo neutro a la izquierda a la derecha fase a la izquierda neutro a la derecha lo conecto lo pruebo veo que enciende le conecto a su salida una lámpara hago varias pruebas con distintas lámparas ya que la primera no funcionaba hago varias pruebas chisporroteo y no se dispara esta lámpara es de 500 watts como la duda es si será que la poca potencia le conecto una plancha de 1000 watts verificó que la fase esté bien que esté bien polarizado hago la prueba del fogonazo que ahí puede verse bastante claro y el aparato no se dispara bueno espero que se me devuelva el dinero que pagué yo querría un aparato que funcione realmente si no funciona no tiene ningún sentido por más que sea barato y bueno este es el inicio del reclamo a a la empresa y aliexpress que pienso que también es responsable en parte